Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado The Forgotten City of Sanus 2 Un nivel de autor creado por Yasin y estamos al inicio de lo que para nosotros va a ser el cuarto de... Para nosotros será el cuarto nivel de este nivel de autor llamado Sacred City of Ucanimba parte 1 La parte 2, al final, la consideraremos el tercer nivel, ¿vale? Pues ahora nuestro objetivo es buscar esos dos bloques que se han levantado al final del vídeo anterior En alguna parte de este nivel El nivel anterior ya está completamente superado, ¿vale? No hay nada más que hacer ¡Aaah! Aunque parezca mentira, ¿sí? Ha sido bastante corto Ha sido bastante cortito, solo media hora no se ha durado Un poco más de media hora Y este nivel que nos viene ahora tampoco es que sea muy largo, pero ya veremos A ver qué pasa con los atascos o no atascos No nos queda tanto, ¿eh? Para acabar este nivel de autor Nos queda en este nivel otro y se acabó Solo nos queda en este nivel otro y punto, tío El siguiente ya es un poco más largo Media hora mínimo Eso le dura Dogget a nosotros, pues Ya sabéis que nos dura más siempre los niveles Porque investigamos y todo el rollo Así que bueno Hay que... Bueno, hay que... Hay que tener paciencia, vaya Pero no tengo ni idea de dónde están los bloques aquellos elevados Pero bueno, tampoco hemos investigado mucho este nivel Es como que lo logramos dejar atrás enseguida Por eso la visita de peso será ahora Lo que contabilizaremos en el vídeo será Es la visita de ahora No sé ni qué estoy haciendo, tío Como sea por aquí me parto el culo Porque es que no lo sé realmente Una palanca hay, a ver No 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 sé qué ha hecho esa palanca Hostia puta, esto es enjodidamente enorme Es imposible que este nivel dure 13 minutos Por mucho que se... Sepa todo, ¿qué dices? Por cada uno que le dura eso No entiendo por qué Ya empezamos con las cámaras de mierda Ya empezamos ¿Qué pasa aquí? ¿Hay que llevar una antorcha o algo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si ahí ya hemos hecho todo lo que había que hacer ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Ahí había que elevar dos bloques y ya lo hicimos Pero si ya hemos elevado los dos bloques ahí ¿Por qué estaban bajados ahora? Ay, Dios mío, no entiendo nada Puede que sean dos bloques diferentes No lo sé Ahora la cámara esta que no ayuda a la mierda Y la cámara no se quita en ningún momento Ni cuando nos acercamos aquí O aquí así Hostia, pero que jodidamente grande es este nivel El colega Ay, Dios mío de mi vida Porque el nivel anterior Era diminuto en comparación a este De tamaños y tal Y todavía no hemos visto Dónde están los interruptores Aquellos No sé, tío Los interruptores con los bloques elevados Todavía no hemos visto dónde está No estoy entendiendo la mierda No estoy entendiendo la mierda, tío Hay mucho, mucho por mirar para aquí No, es donde empezábamos este nivel Creo que sí, eh Oh, no hay nada ahí Vale Se ven galas ahora, ¿no? Sí, venga Vale, nos sigue marcando que tenemos infinitas Bien Nos pone bengalas ahora el pavo, ¿sabes? Vete a tomar por culo un rato, anda Vete a tomar por... ¿Por qué nos pone bengalas ahí? Si no hay escapatoria Si nos metemos ahí, ¿por qué? Es el peor sitio posible Para ponernos bengalas ese Lo único que hagamos así Retrocedamos Vaya mierda de sitio Para ponernos bengalas, es verdad Por una vez que nos las pone Nos las pone en un sitio de mierda Lamentable Vale Vale, por aquí no fui antes A ver Quizás es por aquí, por donde... Ah, no, sí Espérate, espérate Sí que fui ¿Por dónde coño no fui? ¿Por dónde no fui? ¿Entonces fue por aquí? ¿Por donde no fui? Mira dónde coño es la zona esta, tío Efectivamente Son cuatro interruptores Solo nos queda uno Solo nos queda uno Tío Entonces es verdad Que no nos queda mucho de nivel Pero habría que saber Dónde se eleva El interruptor que nos queda Me queda eleva ese de la izquierda Solo, tío Solo me queda ese Bueno, vamos a pulsar los Tres que ya podemos Para que se muestren ya estos sobrevuelos Y no demorar esto en exceso Joder, qué pena, tío Hemos encontrado la sala esta Pero un poco a destiempo Que por cierto No hay ni un solo objeto clave En la revisita a este nivel Bueno, la revisita Solo hay un objeto clave en todo el nivel, ¿vale? La solar star Y eso lo hicimos en el video anterior Pues nada Hay que encontrar ese sitio, tío No sé cómo Ah, vale No se puede caer en el agua No lo sabía Sí, por aquí ya entramos Y había uno de estos Interruptores para elevar la zona de aquellas Y atrepamos por los árboles Hicimos todo un camino por ahí arriba Pues no sé qué nos puede quedar Está prácticamente todo el nivel investigado A ver si va a ser por la parte de la cascada Pero tengo que ir al revés O algo así Espérate A lo mejor sí que es por aquí y todo Pero yo ando al revés Y agarrándome el borde O algo así A ver Vale, al revés Tengo muchas dudas Si es por ahí La verdad Vale, voy a mirar un poco más por aquí Y creo que tiraremos en la guía En el quinto nivel Por suerte No hay No hay revisitas a otros niveles Ni nada así El lío poderoso Va a venir en el Forgotten City of Sanus 3 En este sentido Y por suerte En el Forgotten City of Sanus 4 Bueno Apenas hay Tres niveles Creo Bueno, sí, sí Son tres niveles El Forgotten City of Sanus 4 Pero niveles reales son dos Porque uno es un epílogo Y ya está Niveles reales son dos Es el más corto de la saga El El dos El cuatro que diga Junto con el primero Y el más largo es el tres De calle Que creo que son siete niveles No sé si invirtiendo esto Se abre esta puerta Vamos a ver No Todavía sigo sin saber Que hace esta palanca Espérate A lo mejor Sí que se abre esa puerta Pero de tiempo Para lo cual Tengo que repulsar esto dos veces No sería la primera vez Que nos encontramos Con una puerta de tiempo De esta índole En este nivel de autor Pero claro Como no se muestra una mierda Pues yo que sé Pues no sé Ni puta idea Lo he probado todo Y no Con esa puerta No hay forma De que se abra Quizás se subieron Los bloques Para llegar A aquella palanca Tengo que mirar La videoguía Creo Tío Si no Me voy a morir Yo aquí Del estrés Yo es que no veo Nada punible Vale Vale Pues nada Tío Vale A ver a ver Donde está eso Vale Por ahí no he ido A ver A ver Calma Creo que hay que entrar En este edificio Por una entrada Que no he visto antes Esta Esto no lo he visto antes Vale Es por aquí Este es el interruptor Que me falta Por poner Ok Texture Esto es el nivel De la cisterna Ahora Lol Por fin Joder Dios Es que es un nivel Muy grande Tío Hay una palanca Ahí Ah Esto lo vamos a erudar Más Lol Que no lo he visto ¿Qué coño estoy haciendo? Venga Coño, esto es para volver No tengo que ir por aquí ahora, esto es para volver Ok, estoy dentro de la piscina, puede ser No hay ningún sonido, nada de nada Así es imposible saberlo ¿De qué coño es esta zona? Me estoy perdiendo Nos hemos pasado la palanca subacuática ya hace un buen rato ¿Pero por qué? Que no hay que volver todavía ¿Por qué tantos putos lugares de regreso? Nos interesa el cuarto interruptor primero y luego ya volveremos a donde sea No entiendo por qué dos rutas para volver No entiendo eso ¿Con la suficiente? Vale, es que hay que pulsar la palanca subacuática Vale, vale Me la dejé sin pulsar Ah, creo que ya sé que puerta se abre entonces No se muestra, pero debería ser la puerta que está en el exterior En donde el puente con la cámara esa, asfixiada de mierda No entiendo, no entiendo Yep Ay, se ha inundado esta zona también No sé cómo Lol Flipas No puede ser Un puzzle de bloques ahora No puede ser, tío ¿Por qué me quieren torturar así, tío? Me matan estas mierdas Puzzles, tío ¿Dónde coño está el objeto? Bueno, o el interruptor o lo que sea ¿Dónde coño está? No me sale Querría mirar lo que hay al otro lado de las paredes, tío A ver qué coño tengo que hacer No, pero LOL ¡Ay, Dios santo! Vale, aquí no es Hay que mirar en una pared y luego en otra Es que, tío, es un puto amante de los puzzles, de verdad Es que es una cosa más asquerosa No siempre sale Vale, es aquí O no, no sé ¿Qué coño? ¿Qué pasó? Joder Videoguía ¿Eso elevaba el bloque que nos quedaba? ¿O no? No Quiero saber eso, nada más Vale, sí, ya está Eso es todo Salgamos Sí, sí Vamos a evitar hacer la mierda del puzzle este Mierda No me creo caer fuera Vamos a evitar hacer la mierda del puzzle este Porque si no nos van a dar las uvas Es muy largo Vamos al puto grano Venga A ver Este interruptor no se ha mostrado otra vez Pero ha elevado un bloque por aquí atrás Bueno, hemos podido skipear bastante este puzzle Es que si no Uff Que no, que no Que me da Que me da algo, tío Si algún día DJ Full ve este vídeo Seguramente él lo comprenderá Que él también odia este tipo de puzzles Vale, al parecer aquí arriba no habíamos podido estar antes Vamos a ver Es verdad, antes estuvimos en la parte de abajo No aquí arriba Eso es lo que hemos hecho con ese puzzle Es lo que se mierda Pero bueno Hemos contado con la ventaja de poder saltarnos gran parte del puzzle Una vez más Como en Jungle Rains 4 Si queréis verle bien el puzzle a alguien Ese es Dogget Mad Dog, ¿vale? No yo Ok Dogget TV, mejor dicho Antes se llamaba Dogget Mad Dog Ahora es Dogget TV A mí me irritan estos puzzles Así que si los podemos Skipear, saltar o algo de eso Pues es que es mejor, tío Solo los niveles modernos En los que salga En los que salgan nuevos En esos Así que seguramente trataré de Ah, Dios Vale, hay que meterse todo el back... Ay, Dios mío Oh my fucking God, colega Hay que meterse todo el backtracking ahora Por la zona de la cisterna Joder Como para andar haciendo el puzzlecito de marras Venga, sí, que le den La camarita Espero estar haciéndolo bien esto ahora Porque vete tú a saber Creo que sí, eh Que por aquí lo vamos a hacer bien esto Nooo Diferentes ranuras, tío Que no sé si lo estoy haciendo bien o no ¿Cómo? ¿Era por aquí? Ah, no Era por abajo Que había unas escaleras, ¿verdad? Por aquí abajo Solo que ahora esto va a estar completamente inundado Creo que tengo que Volver a drenar esto, ¿verdad? ¿O qué? Me parece que hay que vaciar esto de agua, tío Dejar el nivel del agua como estaba antes Esto está más inundado de lo que yo pensaba Espérate que podemos Hacer simplemente eso No parece que esto sea lo correcto No Hay que drenar esto, sí Oh, Dios mío ¡Ah! 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 Vale Dios mío, es que vaya a pateo para llegar ahí Casi nos pasamos más tiempo haciendo bad-tracking que el nivel en sí, macho Es que no me acuerdo dónde nos lleva esto Vale, sí Sí, estamos yendo por donde yo creía, va Dios, por fin, joder Estamos a punto de acabarnos este nivel, bien Que en realidad no ha sido tan largo, pero bueno Me faltaba ese condenado lugar para hacer subir el interruptor y no lo encontraba Bueno, el bloque para activar el interruptor, mejor dicho ¡Victoria! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Dururururú! Y pasamos al quinto y último nivel El de Middle A ver Earth, Temple of Neptunes Vale Ese es el último nivel Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos en el quinto y último nivel de este nivel de Outorn En el que no hay ni trampa ni cartón Es decir, no se puede retroceder al nivel anterior Ya no es un nivel región esto ¡Perfecto! Esto ya es algo que nos va a hacer respirar con mucho alivio Y realizar un suspiro legendario también ¡Adiós!